Música Buenos días mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa En Familia. Mi nombre es Mónica Madrid y es un gusto estar aquí con ustedes. Estamos en su programa, gracias por estar allá en su casita y mirándonos aquí. Estamos para enseñarles una variedad de cosas. Hoy tenemos aquí a un amigo muy especial que nos va a hablar de vidrios para sus carros, para cualquier cosa que ustedes necesiten. Estamos aquí con Beto de Auroglass. Hola Beto, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por permitirnos estarnos aquí. A ver Beto, platícanos, ¿qué tipo de vidrios tienes aquí? Aquí tenemos gran variedad de vidrios, ya sean carros nacionales o importados. Venga para acá con nosotros, le damos mejor precio que todos los aroglases que hay en el valle. Bueno y aquí también nos acompaña nuestra amiga Alexis, que nos va a dar un tour aquí con todos los vidrios para enseñarnos todo lo que, la poca variedad que hay aquí y mucha variedad que hay allá. Ya saben, para allá atrásito, porque no crean que nada más que es lo que ven aquí. Hay mucho más allá atrás. Anda Alexis, pasa, enséñanos qué de variedad tenemos. A ver Beto, platícame, ¿qué tipos de aseguranzas agarran ustedes aquí? Cualquier tipo de aseguranza es bienvenida para este taller. State Farm Infinity, infinidad de aseguranzas. Si usted tiene aseguranzas para su carro, venga con nosotros, le reemplazamos el vidrio de su carro por medio de la aseguranza y le regalamos 50 dólares para que se vaya de aquí con el tanque de gasolina lleno. Así que de todos modos se van ustedes bien contentos, ¿verdad? Llevan sus 50 dólares extras y llevan su vidrio bien arreglado. Así es, así es. Cualquier persona, bienvenida. Si usted tiene el vidrio quebrado de su carro, venga con Beto Sarroglas, nosotros le vamos a dar el mejor servicio del valle y si viene a nuestro taller le vamos a dar 10% de descuento. Ah, ok. Así que también si la gente se viene aquí y todavía no tiene su vidrio muy estrellado y todo eso, se viene y le dan 10% de descuento, ¿verdad? Así es, exactamente igual. Ah, bueno, qué bueno que sepan, señores. Y también tienen el servicio express, ¿verdad? Sí, también contamos con servicio express. Tenemos 10 trabajadores para abastecer a toda la ciudad de Finis, Abandel, Chender, cualquier lugar donde se llamen, vamos a estar presentes para reemplazar el vidrio de su carro. ¿Y el servicio a domicilio es gratis? También es gratis, el servicio es gratis a todo el valle de Arizona. A ver, Alexis, sigue, sigue, siguenos mostrando toda la variedad que tenemos aquí, es infinidad de vidrios para todo tipo de años, ¿verdad? Sí, desde cualquier año, desde que nació mi abuelito, mi abuelito, desde ese año tenemos aquí. Ah, qué bueno, ya saben, ustedes nada más pídanlo y ya saben que aquí si no lo tienen, también se lo encuentran. Lo hacemos, lo cortamos. Ay, gracias, Beto. También, Beto, a ver, cuéntanos, ¿cuáles son los horarios que tienen aquí? Aquí trabajamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, los domingos de 9 a 2 de la tarde. Pero si a usted le quebraron el vidrio después de las 8, márqueme, yo voy y le reemplazo el vidrio de su carro sin ningún costo alguno. Oye, entonces abren los 7 días de la semana, ¿verdad? Sí, así es. Ah, qué bueno, así que ya saben, no tienen que decir, bueno, pues no vamos porque es dominguito y ya está cerrado. Aquí abren los 7 días de la semana y tienen el servicio express. Y así, si le puedo dar el número de teléfono para cualquier cosa, nos puede marcar al 602-299-1403. Si no lo apunto bien, vaya por la pluma y se lo vuelvo a repetir, 602-299-1403. Ok, también lo tienen ahí en pantallas, por favor vean su número, por favor danos la dirección otra vez. Es 212 East Broadway, Phoenix, Arizona, 85040, sur de Phoenix. Aquí, bueno, ya saben, vengan a buscar aquí a Beto, él los va a entender y si no también a todos sus trabajadores están aquí para ayudarles en lo que ustedes necesitan. Si tienen esa pequeña craqueadita en su vidrio, también se lo arreglan, pero si también su vidrio está completamente roto, también se lo arreglan. Acuérdense de todas las aseguranzas que tienen, que se llevan sus 50 dolaritos también y también el horario, también acuérdense del horario, están desde tempranito aquí para ayudarles, ¿verdad Beto? Así es, así es, contamos con 15 años de experiencia. Tienen 15 años de experiencia, así que ellos saben lo que hacen, no están jugando, ya saben, vénganse con confianza. Si no hablen por teléfono, ellos van a reparar allá su vidrio, tienen el servicio express. ¿Cómo es el servicio express, Beto? El servicio express es porque mucha gente no tiene tiempo para venir inmediatamente y nosotros nos llaman y 30 minutos estamos con el cliente. Bueno, no se espere, mi amigo, a que lo paren y que le den un ticket por ese vidrio que usted no ha arreglado, ya sabe, venga así con Beto aquí, vean toda la variedad. Y gracias por haber estado con nosotros, gracias Beto. Igualmente. Gracias Alexis por habernos enseñado. Igualmente, gracias a todos. Bueno amigos, hasta luego, esto fue aquí en familia con su amiga Mónica Madrid, que les vaya bien, bye.